Hoy estás contento, nosotros también, pero es que Juan además está especialmente emocionado porque cada vez que viene ella, Juan y medio se emociona muchísimo. Hombre, porque forma parte de nuestra vida con una categoría artística fuera de lo normal. Viene a cantar un tema, además, que viene al dedo, porque hoy es un día muy especial para la mujer en todo el mundo y ella trae el tema Mujer, su guitarrista, que quiero recordar, no quiero equivocarme, David de Aral, efectivamente. Y ella, señoras y señores, es Lole Montoya, mujer. Adelante. Ahí tienes luz. Sí, sí, sí. Se puede sentar, Lole. Y ahora cuando salga David, bienvenido también. Y ahora después de cantar y hablamos contigo que tienes cosas que contarnos, Lole, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, David. Muchas gracias, Lole. Gracias. A ver, un tema muy adecuado para el día de hoy. Sí. Mujer. No te preocupes. Luego eso, ponte ahí en el centro, por favor, para que mantengamos las distancias. Porque no te vayas exactamente con ese mantón tan bonito que ha venido. Claro, sí, tú. Cuidado que todo se enreda. Ponte aquí en medio, Lole. Ponte aquí en medio para que mantengamos las distancias. ¿Has oído un poema? Sí, muy cortito. ¿Sí? Muy bien. ¿Pero que lo quieres decir, Lole? Sí, sí. Pues por favor. Sí, se lo voy a dedicar a la mujer. Yo, además de ser madre, tengo otro rol, ¿verdad? No sé cuál es tu rol, pero tenemos muchas cosas en común. Quería bendecir hoy a la mujer, quería levantarla. Ella, bueno, además de todo lo que he dicho, es una mujer trabajadora. Y quería leer, decía, cuando Dios pensó en la madre, debió sonreír con satisfacción. Y la creó rápidamente, rica, profunda, divina, llena de alma, poder y belleza. Así la concibió. Y, bueno, si me quieres buscar, búscame. Qué bueno. Qué bonito. Bueno, Lole. Me he hecho una decisión de lo que es Lole, ¿eh? Pues este tema forma parte del que será el nuevo trabajo discográfico. Sí. Le vas a dar un beso a Alba, le vas a decir que sabemos que hay single nuevo por ahí de ella circulando. Y te agradecemos muchísimo tu presencia en un día tan especial como hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, Lole. Buenas tardes. Gracias, maestro. Bueno, y después de las actuaciones...